En su visita a la quinta de siete bases que tiene la Policía Municipal de Guadalajara, el presidente de la Perla Tapatía, Ramiro Hernández, ofreció a más de 800 uniformados estar pendiente de satisfacer sus necesidades para que ellos presten el mejor servicio a los ciudadanos. Es para darles el apoyo, el respaldo y los medios necesarios que les permitan a ustedes cumplir con esa importante responsabilidad. También reiteró el alcalde que ningún policía que repruebe los controles de confianza seguirá en la corporación a menos que la ley al respecto sea revisada y mejorada. ¡Gracias!